Hola, hola, jóvenes. Sean bienvenidos a esta presentación a iniciativa de lo que es el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Olancho, bajo el lema que queremos estudiando. Les saluda la profesora Wendy Lili Escobar Lara, del área de las Ciencias Sociales, y actualmente laboró en el Instituto Miguel Rafael Madrid, de la ciudad de Catacamas. En esta ocasión, nos vamos a referir a una de estas asignaturas, como es la Historia de Honduras, para décimo grado, con un tema muy importante, como son los grupos étnicos orientados específicamente en los lencas. Para ello, entonces, vamos a iniciar por definir la expectativa de logro que pretendemos lograr en esta ocasión con este tema, que nos dice analizar el componente indígena de nuestra cultura, identificando los principales aportes culturales de los pueblos autóctonos precolombinos del país. Yo quisiera aquí resaltar un poco que los pueblos autóctonos son aquellos pueblos propios de un lugar determinado que nacieron allí y que se han desarrollado en un territorio determinado. También referirme a que el periodo precolombino de nuestro país fue aquel en el cual los grupos indígenas interactuaban entre ellos sin la presencia de ningún extraño. Que significa que vamos a considerar al periodo precolombino como aquel llamado antes de la llegada de los españoles y específicamente antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestras tierras, a nuestro territorio. Por ello, entonces, vamos a hacer énfasis en el concepto de grupo étnico que se define como la comunidad de seres humanos que se forman a partir de similitudes o afinidades culturales, raciales, religiosas o de otra clase. También podemos definirlo como un grupo de personas que comparten una cultura similar, creencias, valores y comportamientos, idioma, religión, antepasados y otras características que se transmiten de una generación a la siguiente. Recordar aquí, jóvenes, que la cultura es algo aprendido por el ser humano, que nadie nace con cultura, que todo lo que el hombre aprende en el transcurso de su vida se constituye en la cultura, incluyendo entonces sus creencias, valores, etcétera, etcétera. También aclarar de que no hay ninguna cultura que sea mejor que otra, que todas las culturas tienen los mismos elementos y que es por ello, entonces, que no hay ninguna cultura superior. Todas las culturas son iguales. Les decía, en este caso, pues, Honduras, como país, posee nueve grupos étnicos, dentro de los que podemos mencionar, los pech, los mezquitos, los nahuas, los chortis, los tahuacas, garífunas, los creoles, también conocidos como negros de habla inglesa. Los lengua inglesa, los lencas y los tolopanes. Estos grupos, pues, actualmente se encuentran diseminados por todo el territorio nacional y poseen, pues, sus propias características físicas en relación a lo que es la forma de sus ojos. Estos grupos son diferentes en el color de piel, el tipo de cabello y también, pues, sus prácticas, sus costumbres que, entre todos, forman parte de lo que es nuestra cultura, la cultura nacional de nuestro país. Es entonces que vamos a puntualizar en lo que es el origen y la localización de la etnia lenca. Y nos dice de que los lencas son un grupo mesoamericano descendiente de los mayas que no siguieron el éxodo que dio fin al antiguo imperio. ¿Qué significa esto? Significa, pues, que los mayas, si ustedes recuerdan, fueron una civilización que perteneció a la cultura mesoamericana. El área mesoamericana, pues, se ubicó específicamente en los países de Guatemala, El Salvador, el oeste de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De ahí, entonces, que los mayas sean una civilización que alcanzó un máximo desarrollo, teniendo aportes tan importantes como la invención del cero. Tenían su propia numeración y su propia forma de escritura. Así como también inventaron el calendario maya, que sí nos recordamos un calendario muy perfecto y muy parecido al nuestro. De igual forma, vamos a localizar entonces el grupo lenca, el grupo indígena lenca, que se ubica actualmente en los departamentos de La Paz, de Intibucá y Lempira, así como también abarca una parte del territorio del Salvador. Cabe destacar que los lencas son considerados un grupo muy laborioso. Y actualmente tienen un aproximado de 140,000 miembros considerados dentro de ellos como un grupo que mantiene mucho lo que es la equidad de género. Un grupo organizado en cooperativas y que se considera, pues, como dije, muy laborioso. Uno de sus aspectos culturales más destacados es lo que se conoce como la ofrenda al maíz, pidiendo bendición para el año agrícola y para la fertilidad de la tierra, reflejado en sus cultivos. Ellos también adoran algunos animales como el garrobo, el lagarto, además de considerarlos como una fuente de alimento. Otro componente de la dieta alimenticia han sido las hierbas, como la mora, el chipilín y la malanga. Su forma de vestir en los últimos años, sobre todo en la década de los años 80, sus vestidos blancos y largos de manta son usados solo en ceremonias especiales. Los cotones, también de manta y los sombreros de los hombres, se ven solo en ocasiones especiales debido al costo que implica mantener su forma original de vestir. Dentro de las actividades económicas importantes que ellos practican está también la alfarería, sobre todo con barro negro. Los lencas se han conocido como muy buenos alfareros, dedicados a la fabricación de artesanía, a los utensilios de cocina, al comercio incluso y a una especie de trueque. Los lencas también están con nosotros desde lo que es el siglo XVII, destacándose, por ejemplo, en la fabricación de sus viviendas, elaboradas estas a base de adobe y de hojas secas o paja, como también nosotros conocemos. Algunas de sus actividades más recientes y por las que se han destacado también son los telares, elaborados estos con una técnica rústica, telares de madera, con los cuales han logrado fabricar piezas de vestir, como pantalones, blusas, sombreros, que les han permitido desarrollar para sus actividades económicas y para su bienestar económico. Para ir culminando, jóvenes, quiero enfatizar y recalcar en este vocabulario que necesito que lo desarrollen en su cuaderno, como una tareita ahí en su casa. Y también van a desarrollar esta investigación sobre los principales problemas de los lencas en nuestro país. No olviden que les queremos estudiando. Me despido de ustedes. Gracias.